¿Quién, como Cámara, está recorriendo en esta feria y viendo un poco esta exposición? Es así, hemos venido a darnos una vuelta y a visitar a colegas, amigos, a ver cómo se está desarrollando la feria y conversando un poco de la actualidad minera que tanto nos preocupa a todos los proveedores mineros de San Juan, ¿no? Estos lugares son interesantes para analizar el ambiente de negocios. ¿Qué has percibido en esta exposición? Mucha expectativa, mucha incertidumbre, mucho preguntar qué va a pasar, hacia dónde vamos, mucho pedir un poco de aclaración de la situación, los últimos dichos del CEO de Barrick, la situación de stand-by de José María, nos deja muy preocupados a los sanjuaninos, el no avance de otros proyectos mineros, quisiéramos que fueran un poco más rápido, como Azules, Pachón, Altares, Del Carmen, Filo del Sol y, bueno, como te mencioné recién, José María. La situación es por demás, el horizonte no es el mejor. ¿Por qué te digo esto? Porque si San Juan, dentro de los 4 o 5 años que viene, no es capaz de poner en funcionamiento un nuevo proyecto minero, va a pasar a ser una gran provincia exploradora nuevamente y ya perdimos la punta, ¿no? Nos superó ampliamente Santa Cruz en cantidad de proyectos puestos en funcionamiento. Vallejo, ¿esta dilación en el tiempo complica a los proveedores, sobre todo, que son los que se preparan para alargar? Claro, por la incertidumbre, vos no sabés de qué manera tenés que invertir. Hoy el crédito es caro, hoy un crédito está en el 67, 70, 90%, hoy negociar cheques es una locura. Entonces, cuando vos perdés este armado de tu estructura financiera, de cómo avanzar y empezás a subirte una ola y bajás de una ola, cada vez que subís ganás y cada vez que bajás perdés lo que ganás y a veces perdés más. Esta incertidumbre hace que no podamos en las empresas proyectarnos o prepararnos para adelante. ¿Y en este camino qué hacen? Susistir, pelearla, lucharla, transformarnos en los eternos, qué sé yo, cómo decírtelo. Vamos ganando, vamos a las marchas y contramarchas. Necesitamos políticas serias a largo plazo, necesitamos que la minería no pierda el envío, es uno de los motores más importantes del desarrollo de la provincia, es también el que más plata mueve, el que más divisa mueve. Entonces debería ser mirada la minería con mucha seriedad, porque también, por ese motivo, es la que más empleo da y hoy necesitamos generar empleo. ¿En esta subsistencia de los que vienen a mirar otros mercados para poder progresar? Sin duda, sin duda, pero somos tierra minera. De nada sirve que las empresas empiecen a migrar a otras provincias o empiecen a buscar otros mercados. Tenemos una matriz energética muy chica para el desarrollo de la industria, competitivamente estamos lejos, estratégicamente pagamos más flete, por ejemplo, que las metrópolis. Entonces estamos en desventaja. La ventaja de San Juan, la diferencia de San Juan, la hace con la minería, la puede hacer y la deberá seguir haciendo con la minería. Entonces creo que la política del Estado debería estar orientada, en primer punto a la minería y después las demás actividades agrícolas, industriales, ganadera, metalmecánica, porque todo al final termina derramando desde la minería. Sergio Vallejo, gracias. A vos. Muchas gracias. Gracias.